Vamos pendejito, vamos pendejo, vamos pendejo No da más, dice, despacio, 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 despacio Despacio que estás cerca Despacio Mirá el dorado que clavaste, hijo de remir, puta Que no se te mete bajo la lancha, guarda, guarda, la caña, levantá Despacio, despacio Matu, mirá lo que es, ese es el dorado de tu vida, hijo de remir, puta Guarda la caña, guarda la punta de la caña Guarda la punta de la caña, mirá lo que es eso, boludo No te apures, no te apures Si te va pa' delante, andá vos unos pasos más pa' delante Despacio, despacio porque estás cerquita Andá, Dami, así lo costo Montále un cachito más Guarda la caña Guarda la caña, guarda la caña Dejálo, dejálo que lleve Dejálo Levantalo con la caña Qué dorado, qué dorado Por favor, boludo Llévalo para allá, pa'l lado del Damián Que hijo de puta Venga, quédate por lejos Venga, quédate así, jánase No te apures Venga, quédate por la caña ¿Verdad? Venga, quédate